Bienvenidos orcos míos un día más a mi canal y a un nuevo capítulo, un nuevo capítulo de España Estamos en España contra Alemania, ya sabéis que estamos en el mod Millennium Town con la versión 1.8.9 Dicho esto, como siempre, os recuerdo que podéis darle un buen like al vídeo, os animo a suscribiros y activar la campanita Ya sabéis que si sois miembros del canal, por menos de un eurito al mes, podéis acceso anticipado a este contenido Así que muchas gracias a los miembros del canal por ayudar económicamente a este proyecto Como ya sabéis, dejemos esto, habiendo conseguido que Polonia entrara en la guerra contra Alemania, ahora es un títere nuestro Y básicamente nosotros hemos hecho también un desembarco por aquí, que espero que esta vez sea más fructífero que los anteriores Y como no, empezar a plantarle cara a los alemanes en su territorio Recordad que nos echaron de Bélgica debido a que no teníamos la superioridad aérea y a que tampoco conseguimos aguantar el río Podríamos haber hecho fortalezas y demás, pero no lo hicimos y perdimos evidentemente esa plaza Y por tanto los belgas ahora tienen que ganarse el pan, tienen que ganarse el sudor y tienen que ayudar en los desembarcos Dicho esto, vamos a ir dándole al play, vamos a intentar que este desembarco sea fructífero Y para ello hay que evidentemente hacer una zona de desembarco Vale, así que nuestro primer objetivo es hacer ahí como una pequeña cabeza de playa Y esperar también a que vengan nuestros refuerzos Vale, ahí tenemos esa pequeña cabeza de playa Tampoco me quiero arriesgar demasiado porque todavía no tengo el puerto por ahí Estamos teniendo superioridad aérea, que eso ya también es importante Los polacos no tienen superioridad aérea en su propio país, eso es un problema evidentemente Y por aquí pues evidentemente los alemanes están dando caña Lo que pasa es que ahora se va a tener que dividir en dos frentes, en este y en este Así que esa es nuestra ventaja ahora, espero Lo que pasa es que aquí ya están viniendo hacia aquí Nuestras tropas están viniendo desde Francia Y recordad también que estamos intentando influenciar a Francia para hacerlo también títere Con la misión evidentemente de crearles otra ofrenda más a los alemanes Vale, de momento la playa la hemos aguantado Se acaban de meter por la puerta de atrás de nuestro sistema, ¿no? Sí Por primera vez hay algunas batallas que parece que podríamos ganar Ahora me interesa, ya te digo, traer todas las tropas hacia aquí Y a partir de ahí empezar a hacer ataques Tenemos un astillero libre, imagino que son astilleros... Bueno, son varios, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí Después de la guerra contra Alemania me forzaré en intentar recuperar bien mi ejército naval O mis barquitos, básicamente Aquí por primera vez los alemanes están sufriendo, y bastante Aquí, ¿cuántos aviones hay? ¿Podríamos meter alguno más o qué? Claro, la cosa es que estamos de superioridad aérea y de superioridad aérea ahora mismo no tengo mucha cosa Vale, ahora ellos aquí ya están centrados Faltarían por llegar estas de aquí Vamos a enviarlas ya Y luego vamos a intentar hacer otro desembarco más Tenemos aquí tropas belgas Así que estas tropas belgas las vamos a traer desde Oblin Hacia Dunkerque A ver si conseguimos liberar esto y dejan de atacarnos Aquí parece que vamos a retroceder Y aquí también El principal problema es que no estamos consiguiendo que estas unidades de aquí salgan del puerto Lo cual es ese problema Vale Aquí tampoco se están consiguiendo avances A pesar de tener la superioridad aérea Evidentemente estamos teniendo problemas de todas formas Vamos a ver Vamos a ver ¡Seguimos atacando! ¡Hola! ¿Me puedes dejar construir por favor? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Problemas de control de transporte, eso ya lo sabíamos del capítulo anterior, pero no hay que menospreciarlo. Estamos teniendo problemas de dinero, así que lo que vamos a hacer es subir los impuestos. Va a estar en positivo. ¡Pero que no se despega! ¡Pero que no se lo ocurra! No se puede, pero que no se puede. Quiero que nos empiece a meter al poder de transporte. ¡Seguimos avanzando! Ojo porque aquí podría dividirnos el ejército Aquí aguantamos pero aquí no tanto Eso es un big problem Vale, hemos conseguido revertir la situación ahí Importante que los belgas lancen ese ataque ya ¿Cómo va la cosa por Francia? Francia, 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 Invertir La influencia la quiero rápido a poder ser Vale, necesito que Francia entre en la guerra Y un 55% de influencia no es suficiente Vale, de momento aguantamos esas tres provincias A ver que hacen los belgas con sus milicias Y sus brigadas de voluntarios Vale, de momento aguantamos esas dos No hay nada Aquí seguimos perdiendo el espacio aéreo Aquí, ¿qué pasa? Que los alemanes prefieren ir contra los polacos Voy a sacar los aviones antiguos Pero claro, tampoco van a ayudar mucho Los F-4 Vale, aquí nos falta una de navegación No pasa nada Y ahora lo arreglamos eso Y así ya podemos hacer el desembarco Esto de poca ayuda va a ser, pero bueno ¿Qué pasa? Vale, de momento aquí aguantamos Que es lo que yo quería Aquí va a ser más difícil entrar Y más con los belgas, pero bueno Listo, señor Vale, ¿qué pasa? Vale, más de suministros, por lo que veo Vamos a traer aviación ahí Y aunque no marca la diferencia, ayuda Si la influencia de Francia subiera en vez de bajar sería la hostia No me gusta No me gusta ¿Inc Listo? Necesitáis Vale, de momento esa cabeza de playa se está aguantando Y aquí a ver si entramos 55% A ver, le estoy haciendo bastantes cositas Así que en principio Cuando esto vaya subiendo Deberá ir subiendo la influencia Vale, ahora tenemos Esto al 57 Cuando acabemos esto Quiero saber cuánto tenemos Aquí como veis De momento A ver, ahí la diferencia es que la calidad de mis tropas son malas Porque son malas Estoy metiendo a los belgas que la mayoría son milicia O sea que esas tropas Son, además que tampoco tendrán Muchos armamento Que eso también es un problema Vale, vamos a darle un poquito de velocidad A ver si hagamos esto Vale, y ahora cuánto ha subido ¿Ha subido algo? No Vale Ahora que tenemos esto Libre Es más que nada porque quiero Poner algo más de frontera Por cierto Por cierto Este que te ayude Que ayude Este A ver si este puede ir a ayudar allí Las tropas belgas que no están consiguiendo entrar Me están yendo hacia allí Y eso no me acaba de gustar Pero bueno A ver Tropas en España tenemos ¿No? Sí, tenemos estas Vamos a traer Estas desde Gijón Hacia aquí Listo vete hacia allí ayuda allí vale, y viendo que esto va a ser un fracaso, lo que vamos a hacer es pum se acabó este intento vamos a ver vale, sigamos investigando por ahí de cuatro divisiones nada si puedes ponerles un poquito más de amor a esto no estaría mal a ver, un segundito y en cuanto las tengas intentas hacer la invasión de Bélgica seguimos en los fracos cubiertos aquí hay mucha tropa alemana, aquí se está haciendo tenido algo más éxito y tú directamente cámbiate de logo porque es que si no no te pillo y Uf, no me puedo ayudar tanto Y además este tiene mucha pérdida económica Va a tocar subir impuestos Vale, venga, lanzamos el ataque Este tendría que funcionar mejor Ya no son milicias No son marines, pero no son milicias 59%, venga, todavía le queda trabajo, eh Para 20% cuesta mucho trabajo subirlo No son mucho ¿De equipamiento vamos bien? Sí, de equipamiento vamos bien. Aquí esto me preocupa. Se aumenta la guardia real. Bien. No se va a utilizar, pero bien. Y aquí aún así les cuesta caer. Va a costar mucho que caiga ese puerto. No se va a costar mucho. No se va a costar mucho. Empieza a estar preocupada por ese trozo, eh. No se va a conseguir entrar ahí, ¿no? Bueno, la urbanización va cayendo, pero aún así no es suficiente rápido. Vale, chicos, voy a dejar el hábitulo justo por aquí. Hay que pensar una estrategia para el tema de Bélgica. Está claro que es un punto importante. Sí que es verdad que si seguimos invirtiendo y demás en Francia, pues acabará entrando. Y entonces la caída de Alemania ya será un hecho. Pero aún así hay que trabajar y hay que intentar reforzar esta provincia para que no caiga. Porque es básicamente el punto de unión entre ambas provincias, ¿vale? Dicho esto, como siempre, os recuerdo que podéis darle un buen like, que os podéis suscribir y activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.